Muy buenas a todas y bienvenidos un día más a Downless Y es que la comunidad está que trina, está todo el mundo enfadado Y cuando digo todo, es todo, es una cosa increíble Pero bueno, vamos a ver En primer lugar, aquí lo tenemos, nada más entrar al resgate Nos dijeron que nos iban a meter unas armas chulísimas, que tal, que Pinky Punk iban a ser Bueno, el caso es que están en la tienda, ¿vale? Entonces dices tú, bueno, pues están en la tienda, ¿vale? No hay mucho más, están en la tienda, es así Y esto es lo que toca ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué todo el mundo está enfadado? ¿Por qué toda la comunidad de Downless? Reddit está quecha humo, o sea, es una cosa espectacular He venido de viaje, ¿vale? Yo grabé los vídeos anteriores Y justo al día siguiente me iba de viaje Y no pude volver a tocar Downless Desde que grabé las notas del parche Entré en el juego, lo vimos un poquito Vimos más o menos lo que había cambiado Y hasta día de hoy Yo he venido domingo por la noche Y claro, me he puesto a investigar un poco cómo iba la cosa Y me he visto obligado, me he visto obligado a informaros de todo esto Porque es que la comunidad está que hecha verdaderamente humo Y bueno, y dirás tú, ¿pero por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, hay mucha gente que se ha dado cuenta y otra mucha gente que no Aquí tenemos un nuevo sistema, ¿no? Bueno, ya sabéis que Downless nos ha metido un nuevo roadmap Y bueno, en este roadmap nos han hecho unos pequeños cambios, tal, tal Pero lo que actualmente podemos realmente disfrutar Es el nuevo sistema de tokens, ¿no? Este nuevo sistema de token En los cuales, pues bueno, podemos ir cogiendo misiones Sumándole niveles y demás Pero, ¿realmente merece la pena este sistema de tokens? Lo veremos ahora dentro de un poco Porque también quiero comentaros el tema de las misiones, ¿no? De los desafíos, aquí De los desafíos, ¿qué ocurre con los desafíos? La gente también está muy enfadada con los desafíos Recordamos que el último día hice todos a expensas de hacer un poco más de daño Y ya está Pero es que la gente ha estado echando cálculos Ha estado mirando Y han visto que semanalmente La reducción de las recompensas ha bajado bastante Tenemos muchas menos monedas por recompensas semanalmente Completando todos los eventos Pero es que no solo eso Porque periódicamente, cuando ha habido cambios Nos han ido nerfeando A principio ganábamos algo de unas 4.000 Luego pasamos a unas No sé si eran 4.000 o 3.900 O algo así era Luego pasamos a unas 2.200 Y bueno, ahora posiblemente estemos Bueno, en fin No me acuerdo los datos exactos Pero que hemos bajado bastante Y han dado la cosa bastante escasita Pero ¿qué ocurre? Que no solo eso, sino que Dices tú Bueno, vamos a ver Vamos a la provisión de recompensas ¿De acuerdo? En la provisión de recompensas También sufrimos un gran nerfeo ¿Vale? Sí que es cierto que tenemos El traje de siempre de la armadura El tipo de armas Sí, que es verdad Que nos ponen unas nuevas como siempre En cantidad limitada En principio está todo más o menos parecido Pero luego nos vamos a la bóveda Que por cierto ¿Os acordáis que por aquí también teníamos una pestaña En la cual teníamos unos tintes Unos planeadores Unos títulos Ha desaparecido Tenemos menos opciones Para poder ganar Cosas en lo que viene a ser En la zona de aprovisionamiento ¿No? Nos hemos quedado con la armadura Con las armas Y ya está Tintes, personajes Como ya decía Y planeadores Que normalmente teníamos aquí en la bóveda Nos los han quitado Pero no solo eso No solo eso Sino que te vas a la bóveda Y hemos visto Como hemos tenido Una disminución De recompensas Brutal Y todo esto Daules no ha informado nada No ha dicho que iba a haber unos cambios De En el método De la recompensa En el cual Pues bueno Iban a nerfear A cambiar cosas A quitar Iban a poner Mucha menos cantidad Yo puedo entender Que Daules diga Oye Estamos dando demasiadas cosas ¿Vale? Estamos dando demasiadas cosas Damos demasiadas cosas Y los pases de cacería Salen en menor cuantía En menor cantidad Y entonces Va a llegar un momento En que damos tantas cosas Que se van a tener que repetir mucho Y que la gente va a tener de todo ¿Vale? Si yo te comprendo ¿Vale? Pero dilo Dilo Oye mira Damos demasiadas recompensas Esto en un futuro a la larga No es conveniente Y vamos a reducir La cantidad O sea que no es una cosa buena Para vosotros Pero por el Espero que lo entendáis Por el Digamos Por el largo desarrollo del juego Y dices tú Bueno vale Pues no me gusta Lo que lo han hecho Pero te lo cuentan ¿No? Pero no no Aquí civilinamente Han dicho Vamos a quitar cositas Y lo dejamos Ya os digo Armaduras, armas Nos han quitado Zona de planadores Tintes y demás O sea Es que es una cosa Y la bóveda Bueno como veis Ya vimos que había Notablemente menos cantidad De cosas para poder conseguir Bien Pero no solo eso No solo eso Sino porque también Tenemos este nuevo sistema De reforjado En los cuales Que bueno Ya hemos visto Por hacer un breve resumen Que por un lado Realmente nuevo Te meten el sistema De los tokens Como poder subir las misiones Que dices tú Eso está guay Vamos para conseguir más cosas Espérate que ahora entramos en materia Luego por otro lado Dices Me nerfean El sistema de puntos semanales De las misiones Bueno Vale Dices Bueno Me quitan la provisión De la bóveda De aprisionamiento Te quitan un montón De historias Que dices Bueno te quitan un montón De historias Y te dan menos monedas Se podría llegar a entender Pero Dímelo Oye Porque hemos quitado Todo esto Vamos a Nerfear el sistema De monedas Te vamos a dar menos Porque no tienes que gastarte En tantas cosas Vale Se puede entender No lo compartimos Seguro Pero se puede llegar a entender Pero es que luego ya te vienes al sistema A este perfecto sistema De tokens En las cuales Dices tú De hecho Vamos a ir cogiendo Porque necesito tener Por aquí por ejemplo Me da igual Si en el caso Dame una de plata por favor No Necesito que me des una de plata Es Es Venga Tres sombrillos Que más me da Si esto es Una de plata Una de plata Bien Bien Cazado de Hebo y Hebo Venga Me vale Y Una de oro Estaría muy bien Vale Pero no me la van a dar de oro Claro Para que me la van a dar de oro Que en el video entero Voy a subir A una de plata Y una de oro Y bueno Y luego hablamos Sobre este tema Bueno gente He decidido venirme mejor Al post que han puesto En Reddit En el cual se va a ver mejor Vale Está en inglés Pero no os preocupéis Porque son cuatro palabras De nada De acuerdo Bueno Básicamente Lo vamos a enfocar En esta parte de aquí En esta En esta Y en esta Vale Aquí vienen las estadísticas No puedo tocarlo Bueno Aquí vienen las estadísticas Exactamente de como vienen las misiones Es que He intentado subir a una oro Pero Me ha salido una de He quitado una He puesto una de bronce Solo te deja subirla Un nivel nada más Con lo cual Solo pude subir la plata He gastado toque en parada Y he dicho Mira me vengo aquí Que está bien explicado Y a partir de aquí Trabajamos el asunto De acuerdo Esta parte de aquí Es lo que daban las recompensas Antiguamente Vale Vamos a explicarlo Despacito y con gana Para que nadie se pierda Están las de bronce Que daban Diez méritos Daban 200 de experiencia En lo que viene a ser El arma Y luego estaban Las que daban 20 puntos de experiencia De las que daban No Que daban 20 puntos de experiencia Y solo gastados un token ¿No? O sea Gastas un token Te dan Te salen una de bronce Y te dan Estas tres estadísticas ¿No? Diez méritos 200 de experiencia De arma Y 20 del pase De cacería ¿De acuerdo? Si te tocaba Perdón Si te tocaba una de plata Eran 15 440 Y si te tocaba una de oro Eran 25 1000 de experiencia Y 100 Del pase De cacería Que te subía a un nivel Prácticamente completo ¿No? Y entonces ¿Qué ocurre? Que esto lo han nerfeado Porque si Nos han dicho Que iban a meter Que iban a agregar Un nuevo sistema A los token Pero nunca nos habían dicho Que iban a nerfear Las propias misiones ¿No? Si verdad Siempre que las han toqueteando Y tal Pero esta vez No habían dicho nada ¿Vale? Y entonces ¿Cómo está el sistema actual? Bueno Pues el sistema actual Tienes que Te dan 15 méritos Que como vemos Que antiguamente eran 10 Con lo cual Lo han subido 5 puntitos más ¿Está bien? Luego de experiencia Nos dan 250 Estamos hablando Con las de bronce ¿Vale? Antiguamente Teníamos 200 Le suben 50 puntos más Bien Pero luego el pase Nos dan 25 Y antiguamente Nos daban 20 Suben 5 puntitos más ¿Vale? Pues las misiones de bronce No las han subido Un puntito más ¿Vale? Un poquito más Eso está muy bien Vayamos con las de plata ¿Vale? Que sería la tercera línea La tercera línea Nos dan 25 450 Y 45 Ahora Y antiguamente Nos daban 15 440 Vemos que también Ha subido ¿Vale? Poquito a poco Pero vemos que ha subido Entonces está bastante bien Y pasamos a las de oro Las de oro Antiguamente nos daban 25 méritos Ahora nos van a dar 40 Con lo cual eso ha subido Está bien Ha mejorado Antiguamente nos daban 1000 de experiencia de arma Y aquí nos dan ahora 700 Eso ha nerfeado ¿Vale? Nos van a dar 700 Es decir Menos nivel para el arma Y el pase nos daban 70 Ahora Y antes nos daban 100 Con lo cual también han nerfeado ¿Vale? La experiencia del arma Y la experiencia del pase Nos lo han bajado Nos lo han nerfeado Curioso que nos lo nerfeen En la de oro Pero bueno Bien Dícese La que más nos daban Más nos han quitado Pero bueno En compensación Las que más salen Son las de bronce y plata Nos han subido un poquito más ¿Vale? No nos has dicho nada Daules Pero Vale Vale Fuenix Vale Está bien Venga Te lo compro ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora Con el nuevo sistema De subir Una Una Subir una calidad ¿No? Este nuevo sistema De misiones Que tenemos Si tú lo subes De bronce A bronce Mejorado ¿Vale? Bronce mejorado Que sería la primera línea normal Actualmente como la tenemos Y la segunda es mejorado Bueno Pues si tú gastas Un token En mejorarla Te sube de 15 A 25 ¿De acuerdo? De 250 A 450 Bien Bien De 25 A 45 ¿De acuerdo? Y te has gastado Dos tokens ¿Vale? Y si comprobamos Las de plata Pasa exactamente lo mismo Todas las estadísticas Mejoran Y te gastas Dos tokens ¿Pero qué ocurre? Si en vez de subir Por ejemplo Una de bronce A plata Simplemente Hacemos dos de bronce Te gastas Dos tokens Igual Simplemente No has mejorado Una de bronce A plata ¿No? Tenemos en vez de Te sale una de bronce Y dices Vale Me la quedo Te sale una de bronce Y dices Me la quedo ¿Eso es mejor? Tener dos misiones De bronce ¿Es mejor Que tener Una de plata? Pues vamos al juego Aquí lo tenemos Si yo tengo Una de plata Son 25 450 Y 45 Y aquí tengo Dos de bronce Es decir Si yo me gasto Dos tokens En subir Una de bronce A plata Me dan Estas estadísticas Me dan estas recompensas Pero que ocurre Si yo en vez de eso Hago las dos de bronce ¿Saldrá más rentable o no? Vamos a comprobarlo En este caso Tenemos que sumar Los méritos de combate Que son 15 y 15 Nos darían 30 ¿30 son más que 25? Si Si en este caso Subimos la experiencia De habilidad de arma Que son 250 Más 250 Nos da 500 ¿Es más de 450? Si Y si subimos La experiencia O sea sumamos Perdón La experiencia de cacería Que es 25 Más 25 Nos da 50 ¿Es más que una de plata? Si Por lo tanto Con dos token Separados Dos misiones Separadas de bronce Me da mejor resultado Que una de plata Y así sucesivamente Dos de plata Da mejor resultado Que una de oro Y ya tenemos en cuenta Que las de oro Ya de por si Van nerfeadas Entonces ¿Merece la pena Subir De nivel Las misiones? No No amigos No merece subir De nivel Las misiones De hecho Estarías perdiendo Estarías perdiendo Tokens A lo tonto Porque estarías perdiendo Tanto el nivel de arma Como méritos Como el nivel Del pase de cacería No conviene Hacer esto No es rentable No sale rentable Dices tú Bueno pero entonces ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué pones un nuevo sistema? Como que Que ha mejorado Que es mejor Y dices que Que esto Oye que está bastante guay Que tal Porque si no sale rentable ¿Para qué quiere gastar Tokens a lo tonto Para subir de nivel Las misiones Cuando realmente No te interesan? Bueno pues nos vamos a ir a Reddit Y vamos a ver Lo que nos comentan Los desarrolladores Bueno y no vamos a hacerlo Con un poquito de humor Aquí el caso es que El que escribe este post Que es de los De todos los que he visto El que más me ha gustado Dice lo primero que pensé Cuando vi este sistema ¿No? Y sale aquí Ricky Morty y tal Y es como Oye un token 250 Dos 450 Eh no gracias Tú eres un hombre malo Fuera Fuera Vete Uuuu Y ya está Es que es así ¿No? Es que es así Bueno entonces Claro Y aquí ya vamos a Básicamente a la respuesta Que nos da Fuelis Lab Sobre esto Que la tenemos justo aquí Y nos dice Si eso es correcto Es decir que te da la razón No es bueno No es rentable Te lo está diciendo Fuelis Lab Ellos mismos los desarrolladores Te lo dicen Si es correcto No es rentable Dice si hiciéramos la actualización Una recompensa Más eficiente en la experiencia Y más eficiente en el tiempo No habría otra opción Y siempre sería la mejor opción Correcta para actualizar ¿A qué se refieren? A que si tú mejoras las misiones Y siempre es mejor mejorarlas que no Pues todo el mundo las mejoraría ¿No? Y no te harán otra opción Y dices tú Vale No sé ¿Hola? ¿Para qué metes un sistema de mejoras Si no es rentable? No lo entendemos Sigamos leyendo El diseño ahora es que tienes Muchos tokens de repuesto O quieres experiencia más rápido Para volver a reforjar O subir de nivel Y bueno Pues puedes gastar tokens adicionales Para actualizar Lo que es menos eficiente En términos de Experiencia por token Para aumentar experiencia Por tiempo jugado Vale Vamos a desarrollar Este párrafo en sí ¿Vale? Es básicamente Aquí lo que te dicen es No te sale rentable Para conseguir más experiencia Por cantidad de tokens Pero sí Si tienes menos tiempo Para jugar O te sobran los tokens Dices Pues lo que haces es Mejorar Todas las misiones Que tengas Te gastas el doble de tokens Pero como tienes menos tiempo Te sale mejor No No Es que estés equivocado Es que no es así Si yo tengo 20 tokens Y puedo dedicarle Una hora al día al juego Y yo me gasto Es que los tokens No se van hasta acabar la temporada Y yo me gasto 4 tokens Y gano 1000 de experiencia Esto es un ejemplo ¿De qué me sirve Jugar esa hora Gastarme 8 tokens Y ganar 900 de experiencia? Si cuando estás mejorando Las recompensas Estás perdiendo experiencia No la vas a ganar más rápido Por mejorarla más rápido No vas a ganar más experiencia Por subir de nivel Las misiones Realmente lo estás perdiendo Porque a la larga Porque tú tienes una hora Para jugar al día Sí, dices Vale, si yo subo una de plata Oro En vez de 450 de experiencia Me van a dar 700 Hombre, pues estoy ganándole tiempo Ya, pero estás ganándole tiempo A corto plazo A largo plazo A largo plazo Que dura Lo que viene a ser El pase de cacería Lo estás perdiendo Porque sí Yo tengo una hora Para jugar Una vez a la semana Pero durante esa hora A la semana Puedo tirármelos Las tres primeras semanas Haciendo misiones normales Aumentando la experiencia Que puedo Y para la última semana A lo mejor Si veo que ya se va a acabar El pase de cacería Que duran meses No semanas Duran meses Pues dices Venga, pues le apuro Y le meto caña Y subo lo que pueda Para gastar los tokens Bueno, eso sería una posibilidad Pero vamos a seguir leyendo Este sistema también Nos permite otorgar Más tokens A través de eventos O fines de semana Especiales Y tener un buen Sumidero Donde puedes gastarlos Más rápido También tenemos Muchos tipos de jugadores Algunos que no juegan Tanto como otros Con el cambio Para que los tokens De recompensa gratis Ya no caduquen Al final de una temporada Muchos de nuestros jugadores Acumulan tokens Lentamente con el tiempo Ahora Por lo que le darás A esos jugadores La capacidad de usar Tokens de repuesto Vale, o sea Es decir Tú me estás diciendo Que esto es Una idea Que se os ha ocurrido Para los jugadores Que juegan a corto plazo Pero a su vez Me estás diciendo Que los tokens Ya no caducan Las monedas Para utilizar Las misiones Ya no caducan Si ya no caducan No tengo prisa Por gastarlas Si ya no me caducan Ya no tengo Esa prisa Por Gastarlas todas Porque me cambia El pase de cacería Me van a quitar Las monedas Tengo que reiniciarlas Ya no tienes Ese problema Entonces Dices Juego una hora al día Vale Pues Sé eficiente Pero no te gastes El doble de tokens Porque es que No te sirve de nada ¿De qué te sirve Hacer Una misión De que te saca de bronce Subirla a una misión De plata Y ganar 200 puntos Más de experiencia Cuando las misiones Por el mismo tiempo Las puedes hacer Dos de bronce El mismo tiempo Dos de bronce Que te va a salir mejor Que subir las dos A plata Y te estás guardando token Es que no tiene sentido No le veo la lógica Por ningún lado No sé si vosotros Se la veis Por algún lado Ponedmelo en los comentarios Pero es que no veo No veo el sentido De subir De nivel Gastar un token más Pero que Te den Menos experiencia No sé No lo veo por ningún sentido Aunque tengas poco tiempo Es que aunque tengas poco tiempo Porque yo acabo de comprobar ahora Que si me dejas Si me sale una ficha de bronce Tú me dejas gastar dos token Y me dejas subir la oro Bueno Dices Bueno Por base de cacería Por tal y por cual Bueno pues puedo subir las cuatro Directamente a oro Me gasto un montón de token Pero es lo máximo que puedo subir Pero es que no Si te sale una de bronce Como mucho Como mucho Te dejan subir la plata Por lo tanto No le veo el sentido Si me dejas subirlas todas a oro Mira yo me gasto 17 token Pero sé que tengo Pum 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 Cuatro niveles de experiencia Sacanados Pero es que tampoco Porque las de oro Me ha rebajado la experiencia De niveles Y ya no me Una de oro Ya no me da un nivel Del pase de cacería Que es lo que realmente interesa Que te de una de oro Un pase de cacería Entonces si me interesa Porque sé que Me voy a gastar 60 fichas Pero voy a subir 30 niveles Del tirón Pero claro Dices No no Sube Sube Que para los jugadores De corto plazo Te recompensa Te interesa Pero resulta que luego no Porque te nerfean La experiencia de las de oro Por ejemplo Pero bueno Pero bueno No sé yo no lo veo Ningún sentido Hay muchas quejas Alrededor de esto Hay muchas quejas Por el sistema Del nerfeo De las recompensas De la bóveda Esto que es un sinsentido No lo entendemos Por mucho que Daul se quiera Explicar Y su pensamiento O sea para los jugadores Que tienen menos tiempo Luego te dicen también Que bueno Que así De esta manera Pues te pueden dar Pues con eventos especiales Con Con cosas concretas Que pongan ellos Pues recompensas gratis De token Y que como ya no caducan Pues te merece la pena hacerlo No sé No le veo sentido Chavales Yo no le veo sentido Así que aquí nos encontramos Con el Mejoro Espera que no se vea en pantalla Con el mejoro O no mejoro Yo no Desde luego Mi Es como decirlo Mi consejo Es que no No os molestéis En subir Las misiones De nivel No lo hagáis Porque estáis perdiendo Experiencia Nivel de arma Nivel del pase de cacería Méritos Tiempo Y dinero no Porque te lo dan gratis Pero que Que básicamente Que no lo hagáis Y tener en cuenta ahora Que en el sistema De recompensas En la bóveda Concretamente Son menos cosas Las que tenéis que conseguir Ahora Entonces por lo menos Es una parte buena Necesitaréis Menos cantidad De monedas Si sois Como yo Veteranos Y la mayoría de cosas Como veis Ya las tengo Lo que podré hacer ahora Que es que Aunque gane menos cantidad Podré inventirlas Pues yo que sé Pues en chispas Total No lo voy a poder invertir En otra cosa Pues en chispas En méritos de combate O en llaves Ya veremos Según nos dé la vida Así que ya iremos pensando en ello Así que bueno Yo ya os he dicho Todo como está la cosa Como está la movidita En Daules Todo el mundo quemado Por este nuevo inicio de año En el cual dices No has implementado nada Al menos nada bueno Hay que esperar bastante Por lo menos Hasta febrero Para que tengamos un evento Y podamos conseguir algo Ya veremos como viene ese evento Y hasta ahora Pues bueno 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 Tampoco es que haya habido Muchas cosas Porque luego si encima Te vas a la tienda Dices Las armas que Realmente merecían la pena Son estas Y como veis Son todas Por platinos ¿Vale? Y ahora pues mira ¿Quieres el planador? Pues te vienes aquí Y ya está Y esas cosas ¿Vale? Y ya está Y no hay muchas cosas más Así que Espero que os haya ayudado Espero que sepáis un poquito Cómo está el tema de Dowless ahora Y si es así Dadle un rico rico like Comentar Qué os parece a vosotros Todo esto Sobre todo comentar Porque siempre viene muy bien El hablar entre nosotros Estas cosas Se saca más cosas en claro Y me guiaré Esta semana que entra Pues tranquilamente A ver cómo podemos Reforjar rápidamente Las armas Qué tácticas son mejores Cuáles no Las iremos probando poco a poco Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao